3 de la tarde, 30 minutos. Estaba así porque lo estoy escuchando siempre que viene. Es una especie de enciclopedia, Patricio Lons. Y a mí me encanta aprender. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estamos? Che, disfrutando. El miércoles 6, te paso a buscar por el canal y nos vamos al regimiento Patricio a ver el libro. Muy bueno. Muy bueno. Pero vos sabés que es curioso, porque acá las bandas militares originalmente usaban todas las músicas de las Ordenanzas de Carlos III, música de Epífanos, que todavía creo que continúa. Pero la colectividad italiana le ha dado un aporte muy interesante. Ya al comienzo, porque los primeros músicos del Movimiento de la Independencia se inspiraban un poco en Rossini, Cherubini, creo que el otro era Mastandrea, algunos de esos. Rossini era muy jovencito, pero ya había empezado a componer. Y los músicos de acá abrevaban un poco eso. También un poco en Mozart, ¿no? Blas Parera creo que tiene algo de Mozart en el himno nacional. Bueno, nuestro himno tiene un origen, los sus autores obviamente no eran criollos. No, sí, a ver, eran todos españoles. Claro. Pero todos eran, en Belgrano dice, nosotros los españoles que luchamos contra los afrancesados. Así que si vos a Belgrano o a San Martín en 1810 o 12 incluso le hubieses dicho que no eran españoles, y lo más peor es que se hubiesen ofendido y te hubieran desafiado duelo. ¡Claro! Es más, el combate de San Lorenzo, ¿viste que dice avanza el enemigo su rojo pabellón? Sí. Que es la bandera blanca con la zapa de Borgoña que es la Cruz de San Andrés, que es bandera oficial nuestra, es bandera de regimiento de Patricio. Pero San Martín, ¿con qué bandera peleó en ese combate? En 1812 Belgrano crea la bandera, en 1813 combate de San Lorenzo. ¿Con qué bandera habrá peleado San Martín? Con la misma, con la zapa de Borgoña. Los dos pelean con el rojo pabellón. Bueno, esa siempre ha sido tu lucha, ¿no? El reconocimiento a esa. A nuestro legado español. Y yo creo que lo que Italia haya aparecido acá con músicos, con tanta gente, es lógico, porque acordate que el fundador del Virreinato del Río de la Plata, Carlos III, antes había sido rey de Nápoles. A la familia Borgoña le dijeron, bueno, tenés que dejar esa corona, tenés que hacerte cargo de la corona española, que es más importante. Pero los hermanos de Nápoles, dos Sicilias, del reino de Nápoles, dos Sicilias, son paisanos nuestros, son parte del gran imperio español, de la hispanoesfera de la que nosotros formamos parte. ¿Por qué crees, Patricio, que ese tipo de inmigración fue siempre bienvenida históricamente? Porque éramos lo mismo. Y no cuando se refieren a nuestros hermanos paraguayos, bolivianos. ¿Por qué no se piensa de la misma manera en ese formato? Porque, a ver, primero con los hermanos paraguayos, tenemos todos un solo país. De hecho, en las invasiones inglesas, acá hay sangre derramada de paraguayos y hermanos orientales que hoy son uruguayos. Lo que pasa es que nos separamos antes de tiempo. Nos separamos antes de tiempo. Y América necesitaba por lo menos un siglo más para consolidar la civilización. Por lo menos en esta parte. Perú, México, todo eso estaba mucho más consolidado. Entonces, claro, hubo gente que... Además, acordate que a los paraguayos se les había echado la compañía de Jesús. Entonces, había todo un proceso de civilización que se cortó. En cambio, el italiano que te venía, era un ciudadano llave en mano, podemos decir. Estaba civilizado. O sea, el tipo adhería a todos los conceptos de occidente. El occidente romano, griego. Que viene ya, digamos, que la matriz nuestra, ¿cuál es? El derecho romano, la filosofía griega, el cristianismo de tierra santa y el ímpetu español. Esa es la columnata de Argentina y todo de Hispanoamérica. Y justamente, por habernos separado antes de tiempo de España, que los únicos que se beneficiaron de esa independencia fueron los españoles. Que ellos sí pusieron todo. No, no, pusieron todo su esfuerzo en desarrollar la península y se olvidaron de América, porque América los había expulsado. Pero nosotros empezamos a partirnos en 20 países cuando éramos uno solo. Entonces, desde una moneda pasamos a tener 20. Y ahora, bueno, por eso lo invitamos. Y de ahí tenés los problemas, tenés en Ecuador, en Chile, en Perú. Porque Patricio me mandó un WhatsApp y me dice, mirá, está pasando esto, esto, esto. Yo, no, Patricio, ¿en serio? Y todavía lo estábamos discutiendo. Poneme el mapita azul, el mapita de boca, como se viralizó esto. Me mandó esto, Patricio. Y me dice, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. ¿Por qué me tengo que preocupar? Sí, esto es grave. Estas son provincias... Ponelo ahí, por favor. Donde ganó el macrismo. Y están un principio de molestia con el resto del país donde ganó el kirchnerismo. Entonces, bueno, hay dos visiones. Hay una visión que ellos dicen que ellos quieren producir, desarrollar y que el kirchnerismo son planes y es un trabajo de clientelismo político. Algo de eso hay, no vamos a decir que no, ¿no es cierto? Los planes, todo eso, que no se han convertido nunca en trabajo concreto, pudiéndose convertir en trabajo concreto, ¿no es cierto? Hoy no solo la aplicación de la tecnología generaría millones de fuentes de trabajo. Industrializar el agro generaría 3, 4 millones más de fuentes de trabajo y además potenciaría el desarrollo de la energía, con lo cual ahí tenés otras 3 o 4 millones de puestos de trabajo. Bueno, entonces, bueno, esa gente empieza a tener una visión con un deseo de separarse. ¿Te imaginas que llegan a hacer una alianza con Uruguay y llegan al Atlántico? Pero, pará, pará, pará. A ver, ¿sabes cuál es lo que te digo con esto, Claudio? No lo estoy diciendo que está bien, me parece que es terrible. Yo creo que los problemas... Esto apareció en las redes, ¿no? Sí, y los problemas aparecen así. Así que creer que las fronteras son inmutables es un error histórico. Porque, de hecho, como vos decís, nuestros hermanos paraguayos, vos en el año 1800 cruzabas el Paraguay y no estabas en el extranjero. Cruzabas al Uruguay, a Chile, llegabas hasta México y nunca estabas en el extranjero. Y es más, en la Guerra de la Triple Alianza, que fue por 1860 y pico, ya no me acuerdo la fecha, los correntinos no querían pelear contra los paraguayos. Y ya habían pasado 50 años que estábamos separados. Sí, pero se consideran lo mismo, se consideran paisanos, se consideran hermanos. Y, de hecho, le desertaban al ejército. ¿Vos sabés que las fuerzas, digamos, argentinas, capturaron a esos soldados paraguayos? Se encontraron con oficiales argentinos peleando del lado paraguayo. Porque la gente adhiere a civilizaciones, la gente adhiere a una forma de ser. De golpe, un grupo de provincias tiene una forma de ser y no le gusta cómo funcionan las otras. Y ahí tenés un problema. ¿Y sabés cuál es lo trágico que cortan el país al medio? ¿Qué pasa de que queda la Patagonia aislada? ¿Y proyecto...? ¿Me estás hablando en serio? Yo creo que esto es riesgosísimo. ¿Vos creés que esto es un riesgo potencial a futuro en la Argentina? Sí, sí, sí. ¿Problemas de querer independizarse como Cataluña? Mirá, esto pasa, viste, como viene un amigo que le gusta a tu mujer y le empieza a tirar flores. Un día, che, pero es divina, tu mujer es tan amable. Tu mujer un día le trae flores, bombones, botellas de vino, un anillo. Y yo voy a decir, espera, no le traigas regalo a mi mujer. No pasa nada. Y yo te voy a decir, ¿cómo vas a desconfiar de tu amigo que es tu amigo de toda la vida? Y un día te encontrás con un problema. Y un día tenés un problema. Bueno, esa cosa, esto hay que cortarlo de raíz. Yo no sé cuál es la pena máxima por secesión del país. Creo que son, no sé si será la pena máxima, son 37 años y medio. Pero si hay un movimiento, yo creo que hay que aplicarle... ¿Alguna vez en la historia hubo algún potencial levantamiento para querer independizarse? Perdóname, en su momento Buenos Aires y el resto del país estuvieron separados cuantos años. Y además, te vuelvo a decir... Unitarios federales, claro. Y además te vuelvo a decir lo anterior, porque se arregló en la batalla de Pavón, Cepeda, bueno, todo eso ya se terminó por unificar. Pero en su momento estuvo separado. Pero además te pregunto lo siguiente. Chile en 1810 eran con provincianos tuyos. Eran compatriotas tuyos de otra provincia. Vos en el año 1800 te hubieran dicho, mirá que nos van a cambiar la bandera. La bandera nuestra es la Aspa de Borgoña. Si los chicos de producción llegan a encontrar una en Google Imágenes, Aspa de Borgoña... Aspa de Borgoña. Claro, esa es la bandera nuestra de toda América. Si vos te hubieran dicho, no, te van a cambiar la... ¿Qué te van a cambiar la bandera? Esta es nuestra bandera con la que vencimos a los ingleses en 1806. En 1807 en Buenos Aires. En 1770 en Malvinas. En 1763 cuando intentaron invadir los ingleses también en Buenos Aires. En 1702 contra los dinamarqueses que intentaron invadir Buenos Aires. En 1655 contra los franceses que intentaron invadir Buenos Aires. Y vos decís, ¿cómo te van a cambiar esta gloriosa bandera? Y eso solo hablando de Buenos Aires. Porque Colombia, Cartagena de Indias, en 1741 hay una gran victoria española-americana, donde 3.000 españoles, indios y americanos derrotan a 30.000 ingleses. Y también era la misma bandera. Era la Aspa de Borgoña. ¿Cómo nos van a fabricar banderas? Y ahora tenés 20 banderas distintas. 20 himnos distintos. Entonces, que esto ya nos ocurrió muchas veces. Y te digo más. Los indios del sur nuestro y del sur chileno no reconocieron a los estados de Chile y Argentina hasta la campaña desierto. ¿Cómo ves? Te saco un poquito de este mapita. Te cierro con esto. Para nosotros es urgente, para los pueblos de Hispanoamérica, primero recuperar el nombre, Hispanoamérica, no Latinoamérica, que es un invento de las agencias de noticias norteamericanas y de los franceses. Es plantearnos una confederación, una reunificación, empezar a reducir algunos aspectos que nos separan, complementar las economías. ¿Institucionalizar algo que nos una? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo podés institucionalizar algo que te una cuando tenés a medio continente con revueltas, con un presidente brasileño que parece que nos odia, que dice que ahora nos va a echar a expulsar del Mercosur, que se pone a juzgar nuestra democracia? ¿Cómo lo ves eso? Y bueno, nuestras últimas elecciones fueron un claro enfrentamiento. Es decir, mirá, yo me acuerdo en el 73 cuando Perón le gana a Balvin, no había una sensación de enfrentamiento. ¿Te acuerdas que Balvin, es más, Perón cuando estaba grave lo llama a Balvin a ver si le podía pasar el mando? Y ven que, digamos, constitucionalmente no se podía, pero Perón le quiso pasar el bastón de mando a Balvin, porque mirá que me muero y Balvin le dice que no es legalmente posible. Bueno, lástima que en ese momento no, yo hago que el Congreso lo nombre senador rápido, diputado rápido y le paso la banda, no sé, las hubiera buscado, arreglado, pero no se pudo. Pero esta vez la elección ha sido muy virulenta. Es decir, la gente que vota a Macri, no lo votó porque yo sé que Macri sería buen presidente, le preguntaba a la gente, realmente no decía que era fantástico. Votó en contra de algo. Es por temor a que se repitan los 12 años de kirchnerismo. Y parte del voto kirchnerista tampoco es kirchnerista, sino que dado estos cuatro años de desastre, se lo querían sacar encima. Entonces ese es un problema. Y claro, no es porque yo digo, bueno, yo estoy absolutamente convencido y realmente tengo un ideario de X, o sea, que tanto que Fernández o Macri representan ideas muy concretas. No representan ideas muy concretas, cosas me meo vagas. Y además, digamos, hay mucha gente prontuareada en ambos bandos. Para que no me peguen palo por ningún lado. No, no, pero volviendo al tema de esta grieta enorme. Tenemos una grita interna. Yo me imagino Brasil, dice, si se vuelve el excesivo populismo, ¿cómo hacemos para hacer acuerdos y negocios? Va a ser difícil. Esto vos, a ver, otra de las cuestiones que se habló muchísimo en estos últimos tiempos es que todo esto está fogoneado. Por supuesto, no tengo la menor duda. ¿No tenés la menor duda? Y de 1810 estamos fogoneados. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? En términos regionales, ¿no? Bueno, Hispanoamérica tiene que ser como un reservorio, mayor desarrollo y nada más. ¿Para este orden poderoso? Para el orden mundial, ¿no es cierto? Y eso se viene planificando con siglos. No es de un día para el otro. Es decir, los grandes poderes no piensan de acá a seis meses. El argentino piensa de acá que iba a... El viernes pensábamos qué iba a pasar con el dólar el lunes. Claro. Sí, vivimos acá el día, así es verdad. Yo el lunes vi el dólar. En un lugar a 68, otro a 64 y luego a 77. Sí, sí. Y luego bajó. Entonces, pero los tipos que manejan el estofado a nivel mundial son tipos que piensan así en 200 años. Vos piensá que la separación de América de España, los ingleses la planificaron con 100 años de anticipación. El primer documento inglés que se encuentra es de 1711 y dice una propuesta para humillar a España. Porque España éramos todos. Claro. ¿Cierto? Si vos nacías en Madrid o en Buenos Aires o en Chapeyú, eras español. Claro. No había diferencia. Y los tipos planificaron y lo lograron. Y ahora, después nos pusieron... Tuvimos todo un siglo XIX en toda América de fuertes enfrentamientos. Medio al fin del siglo XIX se lograron consolidar estados organizados y con constituciones. Constituciones que variaron muchísimo. Hay países que han tenido hasta 12 constituciones en América. Y nunca hemos tenido un destino nacional. Es verdad. Bueno, planificar a largo plazo prácticamente ha sido una utopía en la Argentina. Claro. Cosas que se vayan sosteniendo en el tiempo, que te permitan como país ir evolucionando. Por eso todavía somos un país subdesarrollado. Sí. En vías de cada vez más subdesarrollado. Cada vez más subdesarrollado. Entonces, este... Uy, ya se pasó. Mirá, interesante la charla, pero... Yo te digo lo siguiente. Quiero cerrar con algo optimista. Bueno, yo creo que de todo esto, en algún momento, viste, del subsuelo de la patria, como dice, decía Escalero Ortiz, venga un criollo a poner orden. No puede ser que haya gente queriendo separar el país. Y no puede ser que haya otros que generen tanto enojo que haya argentinos que quieran separarse. Ojo. Porque si esto ocurre, si hay gente que quiere partir del país al medio, es porque hay otros que también generan situaciones para que haya gente que se quiera separar. Entonces, acá la culpa viene repartida. No, no, seguro. Y sería un error querer sostener en el tiempo esta eterna pelea de unos contra otros, porque termina mal. Sí, o tal vez, qué sé yo, capaz que a determinado nivel político están de acuerdo en estar peleados para mantener esta situación. Ah, pero sos muy mal pensado. Yo soy muy mal pensado. Mirá, la historia... Yo te digo toda la historia del mundo hispanoamericano, creo que la conozco bastante. Y cada vez que sigo mal pensado, me he puesto a buscar documentación. Y lo terrible es que me he encontrado con la documentación adecuada que me confirmó la sospecha. Así que esperemos que haya un tema de orgullo nacional, que esas personas se planteen eso y planteen soluciones y alternativas políticas para que estas cosas no ocurran. Se me ocurre que puede ser la única cosa que nos puede llegar a unir en lo inmediato es volver a plantear fuertemente a nivel internacional recuperar nuestras Malvinas, me parece. Las Malvinas tienen que ser una causa... Es un punto de coincidencia... Mirá, ¿sabes lo que...? Mirá, Ibañez del Campo, presidente de Chile, y Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, ellos llegaron a pensar incluso en la posibilidad de reunificar a Argentina con Chile. Eso me interesa. Hace muy, muy poquito por un periodista chileno que empalentaba con el embajador de Ibañez del Campo en Buenos Aires. Y se reunían y ese era el plan. Logran reunificar la parte superpuesta de la Antártida. Hay un sector argentino-chileno que estaba superpuesto y se reunificó. Entonces, la hispanidad se reunificó en un segmento que es la Antártida. Yo creo que Malvinas podría ser un elemento de reunificación y volver a pensar en la frontera de lo que fue el antiguo virreinato del Perú. Es decir, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces, va a ser un país bioceánico, bicontinental con la Antártida, 150 millones de habitantes y ya tenés otra escala, otro poder. Eso en 200 años. Y pasás a ser un país en serio. Yo creo que si nos ponemos las pilas y lo han planteado, tenemos la bandera común, que son las zapas de Borgoña, y arrancar de vuelta con un proyecto común y lógico. Porque el tema es que nuestra clase política es bastante ilógica. Muchísimas gracias, Patricio, por tu tiempo. Gracias a vos. Te invito a mi canal YouTube, Historia con Patricio Alonso. Ahí estamos. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, qué linda hora hemos tenido con diversidad de temas aquí en la pantalla de Argentinísima Satrital. Quedate porque ahora vamos al segmento de noticias, provincia por provincia, para saber cuáles fueron los temas más destacados en las últimas horas. Ya volvemos. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio.